En el rancho de Vicente, en la madrugada, salí del negro así, tanto al barata coge, coge la mano al pilón y se pone a pilar Y entre pesado por mollo se oye cantar, dale mi negro así sabroso, coge la mano al puja el pilón Coge la mano al puja el pilón, que lo merece así, así sabroso, coge la mano al puja el pilón Esta es la faena, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar Esta es la faena, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar La negra se congorea, son de espilar, mientras que el negro dice que te va a trabajar Le da la mano al pilón, bien hasta saturar, sabroso, y en todo el piano se escucha pila a pila Dale mi negro así sabroso, coge la mano al puja el pilón Porque si no, yo ya amarramos por cosas, coge la mano al puja el pilón Dale tú, pero mira que te va a necesitar, como lo vayas a rosa Coge la mano al puja el pilón Esta es la faena, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar Esta es la faena, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar Cuando, 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 cuando te atrecalan o te vas a descansar Pues le duele todo el cuerpo de trabajo, de tanto pilar, pues le duele el brazo a marca Y se pone a pensar, que en el día de mañana va a mejorar, oyendo más parte a tu en el rumbo Coge la mano al puja el pilón, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar Esta es la faena, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar Terminada la faena va a preparar, la sabrosita sale más bien especial Su boya que no rica una negra de este lugar Quien le pepa a los cuantinos que hace engordar, sale muy negro así, sabroso Coge la mano al puja el pilón Saca el budero en frente del pobo Coge la mano al puja el pilón Esta es la faena, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar Esta es la faena, que en la madrugada, revisa a cinta que con su negro sale a pilar El pilón